Muy buenas compañeros, bueno, diréis que hacer loco este enseñándonos un rute Bueno, voy a enseñar el calentanido más sencillo del mundo Lo suyo es un calentanido de los que se venden por ahí y demás Pero yo os digo que con esto mantenía a vuestros pájaros a una buena temperatura Si tenéis un cubito de esto, lo suyo es que sea transparente también para observar a los animales Pero bueno, yo tengo este, y fijaros, le tengo abierto aquí y os voy a enseñar Fijaros los tres que tengo aquí Lo estoy alimentando ya papilla, ¿por qué? Porque la madre me abandonó el nido Bueno, no me abandonó el nido, bueno, ahora os cuento un poquito más detalladamente Os voy a enseñar cómo les voy a dar de comer Y bueno, os voy explicando un poquito a ver por qué tengo estas tres locuras aquí Y bueno, lo que vamos a hacer es prepararle la papilla, ¿vale? Esta es la papilla que yo hice en un vídeo Si queréis pasaros por el canal Y yo tengo grabado un vídeo de cómo hago esta papilla Está 100% casera Os enseño cómo preparo yo Bueno, aquí he hecho un poquito de agua Saco siempre unas jeringas Porque de esta manera después podemos Diluir un poco más la papilla Normalmente a veces, si le echamos, se queda un poco Le echamos bien de papilla Y cuando va cogiendo espesor Pues si por lo que sea nos queda un poquito más espesa Le añadimos la que hemos sacado aquí Ya que es agua calentita Yo, como os dije, tengo estos vasitos medidores siempre a mano A mí me gusta que quede más bien liquidita Que no quede muy, muy, muy espesa Que no quede muy, muy, muy espesa Ahora veis la textura ¿Veis? Así es como a mí me gusta que quede Se muevemos bien Dejamos un poquito que atempere Porque ahora mismo está el agua calentita Le damos un par de minutitos Que coja un poco de temperatura ambiente No me gusta dársela muy caliente Pero para hacerla sí me gusta Que el agua esté calentita, calentita Ahí veis Veis como va quedando Ya te digo, huele muy bien Porque tiene, está hecha a base de huitemoles Biscochos y demás productos Veis, poco a poco va espesando Esto es lo que os digo La dejamos un par de minutitos Coge cierto espesor ¿Veis? Y entonces la vamos rebajando Poquito a poco con el agua Echamos un poquito de agua Ya digo, esto tampoco hace falta perder tanto tiempo Yo lo estoy haciendo aquí detenidamente Para que vosotros lo veáis Vamos por aquí Y ahora Como veis No se ataca ni nada Hay otras papillas Incluso papillas compradas Enviamos bien la boquilla Papillas compradas que se atascan una barbaridad No se atasca nada Le vamos a hacer unos golpecitos Para quitarle cualquier poco de aire que pueda tener Y la puntita se la quitamos Me voy a poner por aquí Para que lo veáis bien Aparto un poquito esto Fijaros Fijaros Los veis Bueno pues explico un poquito Vale Estos Son hijos De El macho amarillo Ese de anaranjado Que yo tengo Y La hembra blanca Pues tenía cinco Y solo uno de ellos estaba muy grande Estaba muy 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 grande Habían muerto dos Y otros dos Estaban muy pequeños Entonces ¿Qué he hecho yo? Pues Al de ojos rojos O sea La pareja que tenía Los pichones de ojos rojos Tenía uno también De los cuatro De cuatro que tenía Tenía uno pequeñito Entonces ¿Qué he hecho? El más grande de esta pareja Que me había Por así decirlo No le daba bien de comer Solo Estaba alimentando a uno Dos murieron Y los otros dos Iban a morir Que son estos dos de aquí Este Y este Estaban muy muy pequeños Y ya os digo Iban a morir Entonces yo me he llevado Al más pequeñito De la pareja de ojos rojos Que tenía cuatro Lo he dejado con tres El más grande de esta pareja Se lo he pasado a esa De la pareja de ojos rojos Y Me he traído A los dos más pequeños De estos Básicamente Al abandonarme Y al abandonarme Por así decirlo La canaria Las crías Pues me he visto La obligación De tenerle que pasar Las crías a otra pareja Pero tampoco es cuestión De echarle ocho pájaros A una Siete o ocho pájaros A una pareja Entonces Los tres más pequeñitos Pues me los he traído Ahí veis Como se han quedado De maravilla Así lleva ya varios días La papilla está muy completa Es casera Pero Es bastante completita Y ya os digo Que de esta manera Ahí lo veis A ver si se ven Los ojitos rojos De este No sé si llegaréis A verlo Este es el pichoncito De ojitos rojos Le voy a quitar El flash Este es el pichoncito De ojitos rojos Y después Estos dos blancos Pues de la pareja De macho amarillo Por la hembra blanca Así que nada Quería comentaros esto Ya iré Ya iré subiendo vídeos De De cómo van evolucionando Y todo Poco a poco Os voy a ir subiendo vídeos Porque ya de nuevo Puedo estar En principio En el aviario Me tuve que ir Una semanita por trabajo Pero vamos Que ya están de lujo Me cuidaron los pájaros De maravilla El tiempo que estuve fuera Así que nada Pero bueno Lo que me he encontrado Es esto Que la madre De cinco Habían muerto dos Y ya os digo Que iban a morir otros dos Casi al cien por cien Así que nada Como ya he comentado Otras veces Yo no embucho a los pájaros En el nido ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Si no tengo tiempo Para ir todos los días Al aviario La única solución Y no tengo más parejas Para echárselo Porque es que no me coincidían Con ninguno El tamaño este Pues la única solución Es traértelo Y criarlos a papillas Y ya os digo Que de esta forma Se crían los pájaros De lujo Un cubito De plástico Incluso una cajita de cartón También vale Y un rute Y ya os digo yo Que de esta forma Mantenía los pájaros Ahí lo pongo yo En un sitio tranquilito Ya veis como se han quedado Con el bucho a reventar Lo tapamos Que esto no es ningún problema Cuando ya empieza Hace un poquito más calor O ellos están más grandes Se les destapa Y la temperatura La cogen igual Y nada Los voy a destapar Y con esta imagen Me despido Un saludito compañero Un poquito a poco Os iré pasando novedades Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!